Con vientos de 70 millas por hora y fuertes lluvias, Isaías pasa por el estado de Virginia, uno de los lugares para los que el presidente Donald Trump llamó la atención. Marejadas e inundaciones tierra adentro son posibles. Todos deben permanecer vigilantes hasta que pasen. Los animo a todos a seguir las pautas de las autoridades estatales y locales. Estamos trabajando con ellos y creo que los lineamientos han sido precisos hasta ahora. Manténganse a salvo. Nueva Jersey, entre tanto, se prepara para la llegada del huracán Isaías. Desde las cinco de la mañana de este martes entró en estado de emergencia. La circulación de vehículos está limitada solo a servicios esenciales. Nueva York, mientras tanto, ha puesto barricadas a lo largo de la parte baja de la isla de Manhattan, desde el puente de Brooklyn hasta Wall Street, como señaló el alcalde Bill de Blasio, previendo medidas que ayuden a evitar efectos como los del paso del huracán Sandy en 2012. La marca de marea alta de Sandy fue de cuatro pies del nivel del suelo. Esperamos mucho menos, gracias a Dios, con esta tormenta. Tras pasar por la Gran Manzana, Isaías seguirá dirigiéndose hacia el norte, tocando la parte noroccidental de Connecticut y Massachusetts, entrando por Vermont a Canadá, en donde Montreal y Quebec podrían estar viendo sus efectos durante la madrugada de este miércoles. A su paso, se mantiene la alerta de tornados en la costa este del país. Como tormenta tropical, Isaías pasó por las Bahamas y el estado de la Florida, subiendo por la costa este y en Carolina del Norte, cobró la vida de una persona. A su paso, alrededor de 500 mil usuarios se quedaron sin electricidad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.